La libertad es un derecho que muchas personas no dan por sentado, en especial quienes logran escapar de un país comunista. Ahora, un grupo de jóvenes buscan alertar sobre los peligros de esta ideología en las escuelas secundarias de Estados Unidos. Y uno tiene la oportunidad de decirles, mira, es que el gobierno nos quitó las empresas, es que el gobierno puso controles de precios, es que yo tuve que hacer colas para comprar comida, es que se me iba la electricidad todas las semanas, es que a veces no tenía agua por meses. ¿Cuáles son las realidades del comunismo que los jóvenes actualmente ignoran? Acompáñame a ver la entrevista completa por Epoch TV. El link lo encontrará debajo en la descripción. Nos vemos allá.